Soy Caleña Soy Caleña Soy Helenita Vargas Donde voy hay fiestas No hay caras amargas Soy, soy, soy Helenita Vargas La que siempre canta Y con la piel y el alma La que echa pa'lante Ni un cerro me atranca ¡Así se canta, Helenita! Siempre he trabajado duro Con sudor de mi garganta Para cuidar mis amores Para levantar mi casa Y a las mujeres les digo Es mejor ser potrarisca Para que nadie nos ponga Para que nadie nos ponga Riendas, mis tribos, mis sillas Los años son como el viento Nos traen grietas y halagos Unas nos llegan de cal Otras de arena encontramos Por eso cuando yo miro Tanto amigo que he ganado Mientras este cuerpo aguante Mientras este cuerpo aguante Voy a continuar cantando Soy, soy, soy Helenita Vargas Donde voy hay fiesta No hay caras amargas Soy, soy, soy Helenita Vargas La que siempre canta Con la piel y el alma La que echa pa'lante Ni un cerro me atranca Soy, soy, soy Helenita Vargas La que siempre canta